Música Juliatán, Sinaloa, lindo día fue en el que Jessica López Guerrero, festejó un aniversario más de vida. Y qué mejor manera de hacerlo que recibiendo muchos besos y abrazos por parte de sus amigas Maite Uriarte, Celene Rivas, Brenda Cázares, Diana Rodríguez y Margarita Félix quienes la invitaron a uno de sus restaurantes favoritos de la ciudad de Culiacán para que se la pasara de lo mejor. El festejo se vivió en un ambiente de total armonía entre risas y bromas, Jessica se vio siempre sonriente al lado de sus queridas amigas, muchas felicidades Jessica López Guerrero, Diana Rodríguez, Jessica López Guerrero y Margarita Félix, Maite Uriarte, Celene Rivas, Jessica López Guerrero y Brenda Cázares, en la foto del recuerdo con la cumpleañera, en esta nota. Gracias.